Porque sobrellevó la comparación. Creo que el apellido no canta y la gente no hace favores. Primero, pues como mujer, que te comparen, que no tiene la misma carrera musical en la industria que tú tienes. La gente no hace favores a nadie, no porque le caiga bien a alguien va a seguir al hijo. La mamá de Nodal está molesta, y lanza fuerte advertencia a Pepe Aguilar por su canción. No te imaginas lo que está a punto de suceder. La madre de Nodal ha despotricado contra Pepe Aguilar tras el lanzamiento de su nueva canción, y lo que reveló es impactante. Lo que parecía ser una simple canción, se ha convertido en una contienda que advierte con exponer secretos familiares que podrían cambiarlo todo. Pepe Aguilar ha desatado una tormenta con su tema dedicado a la relación de su hija Ángela y Nodal, pero lo que pocos esperaban era que la madre de Cristian, saliera a hablar con palabras fuertes y claras. La situación está tan tensa, que ahora se rumorea que la madre de Nodal está dispuesta a responderle con una canción propia, y no se guardará nada. Ella está decidida a revelar lo que realmente opina de la relación entre Ángela y su hijo. Pero, ¿quién recibirá el porrazo más fuerte? Será Pepe Aguilar, el consuegro, o la propia Ángela, quien ya encara duras críticas por su vida amorosa. El escándalo no ha hecho más que comenzar, y la mamá de Nodal está lista para romper el silencio. Pero eso no es todo, se filtran nuevos detalles que nadie esperaba. Resulta que la mamá de Nodal nunca ha estado contenta con la relación entre su hijo y Ángela Aguilar, y ha estado apoyando en secreto a la exnovia de Cristian, Kazú. Este triángulo de emociones está a punto de resonar con fuerza, y las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. ¿Podría ser este el fin de la relación entre Cristian y Ángela? ¿Estará la mamá de Nodal dispuesta a llevar esta riña pública aún más lejos? El público no deja de preguntarse si veremos una respuesta por parte de Ángela o Pepe Aguilar, o si este drama familiar se convertirá en un escándalo que podría marcar el final de las relaciones entre estas dos poderosas familias del entretenimiento. La tensión está en su punto más alto, y los rumores no paran de crecer. Algunos cercanos a la familia aseguran que, lo que se viene podría ser la estocada más fuerte para la carrera de Cristian Nodal, y todo gracias a las duras palabras de su propia madre. ¿Estará Nodal dispuesto a debatir con su madre por el amor de Ángela, o se verá forzado a elegir entre su familia y la mujer que supuestamente ama? Por si fuera poco, los fanáticos de Nodal y Ángela están divididos. Muchos acusan a Pepe Aguilar de aprovecharse de la relación de su hija para ganar más popularidad con su nueva canción, mientras que otros apoyan su derecho como padre a expresar su preocupación. Lo cierto es que nadie esperaba que este tema musical fuera a generar tanto drama, pero ahora el futuro de esta relación parece pender de un hilo. Y aquí les quiero comentar algo. Se entiende que te moleste la canción, pero la mamá de Nodal no es cantante, esa es la gran diferencia con Pepe Aguilar. Creo que sería mejor que salga a dar una declaración, porque cantar no es lo suyo. La gran pregunta es, ¿se atreverá la mamá de Nodal a sacar todo lo que sabe, o se quedará en simples intimidaciones? Todo parece indicar que esta contienda no tiene fin a la vista, y las redes sociales ya están al tope con especulaciones y teorías sobre lo que podría venir. No hay como un discurso, ¿no? Continuo. Quiero que me salte una chispa. Entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Se confirma toda la verdad. No creerás lo que Casu le dice en su cara a Pepe Aguilar. Lo que se ha revelado, ha dejado a todos perplejos. La cantante argentina, con su irreverencia y valentía, ha decidido encarar nada más y nada menos que a Don Pepe Aguilar, uno de los íconos más respetados de la música mexicana. Pero, ¿por qué está echando chispas Don Pepe? Atención, porque esto es más grande de lo que imaginas. Se ha filtrado que la familia Aguilar, tiene estrictos protocolos para manejar su imagen pública, especialmente en lo que respecta a sus relaciones cercanas. Y cuando Cristian Nodal, quien en su momento tuvo una relación muy mediática con Ángela Aguilar, decidió asistir a una fiesta donde estaba presente Casu, las cosas comenzaron a salirse de control. No creerás lo que hizo Casu. De forma contundente, decidió romper los protocolos familiares, y se saltó las reglas impuestas por los Aguilar, desatando el descontento de Don Pepe. Casu, publicó una fotografía donde la mano de Cristian Nodal, reconocida por sus tatuajes, aparece en su cuenta personal. Esto provocó una tremenda en la familia Aguilar, quienes, como bien sabemos, siempre han sido muy cuidadosos con lo que se filtra a los medios. Lo que parecía ser un simple detalle, en realidad fue un desafío directo a la autoridad de Don Pepe. Y eso no se lo esperaba. Pero Casu no se quedó callada. Ante las duras críticas, decidió enviar un fuerte mensaje que dejó a todos boquiabiertos. Rompió el silencio y reveló toda la verdad detrás de su polémica decisión. No me dejaré pisotear, declaró. Mi prioridad es mi hija, y no lo que piense la familia Aguilar. Con esta frase, Casu demostró que no está dispuesta a agachar la cabeza, ni a ceder ante las exigencias de otros, incluso si eso significa darle la cara a una de las figuras más poderosas del entretenimiento. Pero eso no es todo. Don Pepe ha recibido el mensaje, y aunque no ha hablado públicamente, fuentes cercanas afirman que está más molesto que nunca. Se dice que Don Pepe Aguilar, ha advertido a quienes están a su alrededor, que no tolerará más este tipo de situaciones que ensucian la imagen de su familia. La tensión está en su punto máximo, y todos se preguntan, ¿qué hará ahora Casu? La relación entre Casu y los Aguilar se derrumba ante las duras críticas, y la verdad ha quedado al descubierto. La cantante argentina ha dejado claro que no busca una discusión, pero tampoco va a dejar que la familia de su pareja pasada, imponga su voluntad. Todo esto ha salido a la luz, después de que revelaran las conversaciones entre el círculo cercano de Don Pepe, donde se habla de la necesidad de proteger la imagen de la familia a toda costa. Pero, en esta historia, el karma hace su aparición. Casu ha recibido lo que muchos consideran un toque de suerte. Su decisión de desafiar a las reglas, parece haberle dado más apoyo de su público, quienes la ven como una mujer valiente y decidida. Así que, queridos amigos, ¿de qué lado están ustedes? ¿Con Don Pepe y la tradición familiar, o con Casu y su deseo de libertad y justicia? La historia está lejos de terminar, y promete más polémica y revelaciones en los próximos días. Este inconveniente ha puesto a la familia Aguilar en una situación muy delicada, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Lluvia de demandas para la familia Aguilar. Se le pagara la liquidación que por ley le corresponde con los 21 años de servicio. La demanda que acusa...